¡Todos! ¡Más unidos que nunca! ¡Todos! 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 ¡Todos Tú salvaste mi alma, me diste tu amor, entregaste tu vida a la muerte en la cruz. Tú eres, tú eres el dueño de mi vida, tú eres, tú eres el dueño de mi amor. Tú eres, tú eres el dueño de mi vida, tú eres, tú eres el dueño de mi amor. ¡Siempre! Seguimos más, más, más. Para el Ministerio de Alabanza, en la Mansión Celestial. ¡Siempre! Yo te amo, yo te amo, yo te amo, Señor. Sanaste las heridas de mi pobre corazón. Tú salvaste mi alma, me diste tu amor, entregaste tu vida a la muerte en la cruz. Tú eres, tú eres el dueño de mi vida, tú eres, tú eres el dueño de mi amor. Tú eres, tú eres el dueño de mi vida, tú eres, tú eres el dueño de mi amor. Tú eres, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi amor. Tú eres, tú eres el dueño de mi amor. Tú eres, tú eres el dueño de mi vida, tú eres, tú eres el dueño de mi amor. Tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi vida. Para el pastor Juan Carlos Palencia. Tú eres, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi vida.